Me he cansado de hacer lo mismo de siempre. Quiero que me conozcas más a fondo, así que a partir de ahora, en mi canal de YouTube y en mis redes encontrarás algo completamente nuevo. Prepárate porque en breve publicaré el primer episodio de Diario de un Negocio, en el que te voy a mostrar las tripas de mi negocio, todo lo que pasa, todos los cuchicheos y algunas cosas más. Estás en un ranking de... He estado en ese ranking durante muchos años. Vende humos, ¿no? Parece gracioso. ¿Crees que la situación actual puede afectar nuestras formaciones? También vuelvo a la mentalidad española y sí que esto genera también mucho hate, muchos comentarios, pero es la realidad. Solo te dedicas a vender cursos y que, ¿cómo puede serlo si nunca has tenido un negocio real? La gente habla sin informarse antes. Aburrirte te aseguro que no te vas a aburrir. ¿Sobre qué temas te gustaría que hablara en los próximos episodios? Cuéntamelo, que te leo.